Vamos en este ejercicio a resolver el siguiente problema. Nos dan una figura y en él me dicen que aparece un cuadrilátero llamado ABCD. ABCD es un cuadrilátero. Y me dicen que los puntos D, C y E, esos tres puntos, están alineados. Un dato importante. Si los tres puntos están alineados, que es decir, los tres puntos están sobre una recta, o sea, tanto D como E como C como E, los tres puntos D, C y E están sobre la recta, o sea, pertenecen a la recta, o sea, están alineados. Los tres están sobre una recta. Me dicen que el ángulo alfa más el ángulo Y es 90 grados. O sea, el ángulo alfa, que no sé quién es, es una variable con respecto a los ángulos interiores de cuadrilátero, más este ángulo que está aquí, que es el ángulo Y, esta suma va al 90 grados. O sea, cuando usted calcule alfa y le suma Y, esa suma va al 90 grados. Y con esto nos piden calcular los valores de las amplitudes de estos dos ángulos, de X y de Y, donde Y es un ángulo interior de cuadrilátero y X es un ángulo exterior al cuadrilátero. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer entonces? Vamos a aplicar las propiedades de los cuadriláteros con respecto a los ángulos. Recuerde que si usted tiene un triángulo, en un triángulo se cumple siempre que la suma de sus tres ángulos interiores es igual a 180 grados. En el caso de los cuadriláteros, la suma de sus cuatro ángulos interiores es igual a 360 grados. Se podría aplicar la suma de los cuatro ángulos interiores en función de alfa y de Y, ya que tengo aquí la fórmula de los cuatro ángulos interiores. Y comenzamos entonces a escribir. Primeramente, podemos plantear lo que estamos diciendo aquí. O sea, el primer ángulo, que está en A, que sería 3 alfa, más el que está en B, que sería 3 alfa, menos 10 grados, más el que está en C, que es Y, más el que está en D, que es 2 alfa, estoy sumando los cuatro ángulos interiores. Esa suma tiene que ser igual a la suma de los cuatro ángulos interiores, es un cuadrilátero, y es igual a 300, 300 de A. Una propiedad importante porque esta me permite buscar una relación entre los ángulos interiores. Aquí aparece el término semejante, vamos a reducirlo. Aparece alfa repetido varias veces. Aquí aparece 3 alfa, 3 alfa y 2 alfa. Podemos entonces sumar. Daría 3 más 3, 6 más 2, daría 8 alfa. Lo que daría 8 alfa, menos 10 grados, más Y, igual a 360 grados. Vamos a despejar aquí. Aquí, 8 alfa, más Y, este 10 lo paso sumando. Y esto daría 370 grados. Aquí tenemos entonces la relación que se cumple entre alfa y Y. En el cuadrilátero, con respecto a los ángulos interiores, 8 alfa más Y debe ser igual a 370 grados. Esta relación vamos a utilizarla, pero aquí tengo dos variables, alfa y Y. O sea, no puedo calcular ni alfa ni Y, porque tengo dos variables en una ecuación lineal. Pero me dicen un dato. Me dicen que alfa más Y es 90. Entonces, si alfa más Y es igual a 90 grados, podemos sencillamente despejar tanto alfa como Y. Vamos a comenzar despejando, en este caso, la variable Y. Entonces, Y sería igual a 90 menos alfa. En el despeje de esta alfa, pasaría a restar. Ya tengo despejada la Y. Y como Y es igual, en función de alfa, a 90 menos alfa, podría sustituirla en la ecuación número 1. O sea, sustituyendo, sustituyendo en la ecuación número 1. Tenía 8 alfa. Sería 8 alfa más Y. Pero Y es 90 menos alfa igual a 370 grados. Esto es lo que tengo por aquí. Ahora bien, al efectuar esta operación, recuerden que 90 menos alfa es la Y. Tenía 8 alfa más 90 menos alfa igual a 370. Entonces, aquí se puede volver a reducir. Tengo 8 alfa menos alfa. Podemos restar aquí. Y obtendríamos 7 alfa igual a 370. Y este 90, vamos a pasarlo a nuestra derecha, restando. Donde 7 alfa, como se estará aquí, esto me daría 280 grados restar. Vamos a despejar alfa, el 7 que está multiplicando. Vamos a pasarlo dividiendo. Y con esto obtengo el valor del ángulo alfa. En este caso, daría exacto. 280 entre 7, daría 40 grados. O sea, ya sé cuál es el valor del ángulo alfa. Si quisiéramos buscar los ángulos que están en A, B y C, lo podemos hacer alfa de 40. Aquí tenemos 3 por 40, daría 120. Aquí 3 por 40, 120 menos 10. Este ángulo daría 110. Aquí daría 2 por 40, daría 80. Y entonces ya, en este caso, podría buscar entonces el valor de Y. Si alfa vale 40, puedo venir aquí, aquí mismo, en el despeje que hicimos con respecto a Y, y calcular Y, Y sería 90 menos el valor de alfa, que sería 40 grados. Donde Y sería la diferencia 50 grados. Y con esto hemos calculado el valor del ángulo interior que me faltaba en el cuaderno, que es el ángulo que está en C. Este ángulo entonces tiene una amplitud, según los cálculos, de 50 grados. Repito, este puedo calcularlo. 3 por 40, aquí 110, y aquí 80. La suma de verdad, me puedo verificarlo, 360 grados. Entonces, ya hemos calculado Y, me faltaría X. Pero fíjense, aquí tengo Y y X. Son una recta. Y entonces puedo aplicar el concepto de los ángulos suplementarios. Bueno, sabemos que la suma de dos ángulos suplementarios, X más Y, es igual a 180 grados. ¿Por qué razón? Porque los dos se encuentran sobre una recta. Entonces, la suma es un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Si tengo esta expresión, podría despejar X. Entonces, X más el valor de Y, que sería 50 grados, calculado anteriormente, igual a 180 grados. Y entonces, ya despejamos la variable X, que es el ángulo exterior del cuadro del ángulo, paso de 50, restando, y obtengo que el valor de ese ángulo exterior sería 130 grados. Y con esto, damos respuesta al ejercicio. Hemos calculado alfa, que es 40, que me haría falta para la ecuación. Calculamos el valor de este ángulo interior, que es Y, que es 90, que es 50, y este ángulo X, que es el exterior, que sería el suplementario del ángulo Y, ya que la suma, los dos, da 180 grados, y la diferencia me daría 130 grados. Espero, antes de los ejercicios, les haya gustado. Sobre todo, como siempre les digo, les sirve abrazos de estudios, gracias al like, y suscríbanse.